Aquí hay unos regalitos A ver Feliz cumpleaños Alba y Fran Ponen el sobre De Jaime Ahí hay algo más Léalo, léalo Con fuerza que después no se escucha bien Venga, venga, con fuerza A ver, ahí no entiendo la letra O Fran, a ver quién la entiende Si no lo leo yo, que yo entiendo Os deseo todo lo mejor A cada uno de vosotros Y a los dos unidos Os quiero la abuelita Mare Es parte de Ana y Saabola Os quiero mucho Espero que sigáis queriéndonos mucho más tiempo Os deseo mucha felicidad y momentos bonitos juntos De Ana y Saabén Muchas felicidades a mis dos boquetones Y que lo paséis tan bien como ahora siempre o más Te quiero mucho, Tete y Alba Eres muy buena y... Ah, lo que le hacía falta al Tete Muchas gracias, guapo ¿Qué haces? Ay, aquí hay otro Bueno, hoy cumples el 16 año, hoy 19, bueno Y Alba, 19, pon aquí abajo Y aquí... Y este es otro Felicidades y todo eso que siempre se dice Sobre todo cada día que sea lo mejor posible Jaime y Kim ¡Ah, Kim! ¡Ah, Kim! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! Claro que sí Con todos Los mejores deseos de todos De todos De todos De todos De mí también De todos De todos Ahora Las cuatro cositas que hay ahí Le... Alba Ah, bueno Enseña primero Los años que se ven en las portalitas Ah, bueno Pero si eso ya lo vimos antes El otro día No sé, no Enseñamelo, enséñamelo Ve, 26 Hoy cumple 26 Y 19 1926 1926? ¡Uh! O 2619 es mejor Es más del futuro Tiene que ser raro Tiene que ver el redondelito por el boquetito Bueno, pero ya está Venga Ahora la siguiente cosa Ahora las cuatro cosas que hay Eso no Eso es... Uno paga uno A ver Pone lo que pone cada uno Así que cada uno bache la mano y coja Y lo que le sale Espera A mí me está Y ya está tirando coja No te la raro Que si, no Pone moro ¿Qué pone? ¿Qué pone? No sé, yo leo Crema de manos Aroma Al moro De moro De moro De moro Ah, esto será de moro Ah, no, de mora De moro Si quieres de moro Oye A la Isabel y a la madre Ojo, esto es peralí El esto de médico Pues si quieres Lo intercambian Ah, pero también hay para ellas dos Y ellas dos que cumplen Santo Ah, Santa Ana Felip Bueno Y Santa Isabel Que ha sido hace poco también Pero es Isabel Yo Pero tú no te dicen Ana Sí, pero tengo dos nombres Entonces, ¿qué quieres? ¿Celebras los dos? Haces bien como yo Como yo Como yo Porque mi cumple es en febrero Está muy bueno Venga, abrid, abrid Que yo veo Yo voy viendo Ay Qué guay ¿Qué será? ¿Qué será? Una crema de algo, ¿no? Ay, huele muy rico Ay Espera Esto es Vale Ay, qué rico Demora o algo así Esto demora Esto es Esto es Lo que queráis Cada uno, ¿no? Ay, qué bonito Entre nosotros A ver Gel de ducha Me tocó Gel de ducha Ah Es que bien Eso, estrenarlo Estrenarlo Ahora mismo ¿Eh? ¿Y mi hermana y mi sobrina ¿Qué es? Ahora mismo voy a estrenar Gel de ducha De mora Aunque no se entienda A ver qué pone Espera, espera Que se mueve Es que mi pulsa Es una mierda también A ver si lo entiendo yo Crema Después Del Sol Lo entiendo bien Oh, qué bien huele Sí Lo voy a usar yo más Porque soy la que me puesto ahí En el balcón A ver cómo huele Ay, qué rico Dale un bocado ahí No dice que huele rico Dale un bocado Anda Pues claro que es después del sol Si acabo de estar arriba en el sol Al sol Al sol Todos los perros van a huir Con estos olores Que bien huele Bien, gracias Gracias Bueno Feliz cumpleaños Gracias